¿Por qué me dejaste la imagen virtual? Si hay un cambio de juego, los cambios, pero eso no quiere decir el quitar los árboles, siempre lo hubiéramos aclarado antes. Nosotros queríamos hablar con usted, porque creo que nunca se ha dado y espero que sea la excepción, que este proyecto que usted lleva y que desde mi punto de vista sí es ambicioso, algunas dudas y ahorita las aclararemos, pero que nosotros teníamos la intención de que si ustedes van a efectuar una partida presupuestal que ya está destinada para el deporte, los que normalmente usamos este espacio, llegamos a la conclusión de que como está, está bonito y no necesita una modificación, sino una remodelación, que son dos cosas muy distintas. Me parece hermoso todo lo que ustedes están diciendo. Y nosotros llegamos a la conclusión de por qué esa partida presupuestal no ustedes la empleaban en el espacio de la garita, que quedaría pero espectacular. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dado cuenta que en el centro de la ciudad este es el único lugar en el que las personas del centro pueden venir a hacer deporte, que el sentarse y convivir con la familia. Lo que queremos es que se respeten los árboles, que no se tire ningún árbol y que este parque sea lo que siempre ha sido, gratuito, para todos. No sé qué piensen los niños, yo creo que muchos han venido aquí a jugar con sus papás, vienen las familias los fines de semana y bueno, lo único que queremos es eso, una remodelación pero sin que afecte a los árboles. Todos nos organizamos, todos dijimos qué es lo que queremos y le dimos la voz a nuestro compañero para que te lo hiciera llegar y también a nuestra compañera, precisamente para evitar este tipo de cosas. La invitación a los niños se me hace que no fue correcta, no nos permiten hablar, los niños también son parte del bosque, me parece perfecto, pero esto ya es político y no es correcto. Los niños están para disfrutar, yo también tengo hijos, tú también tienes hijos, todos tenemos hijos y el interés es que este lugar se preserve para las futuras generaciones. Este lugar es el que está lidiando todos los días con la minera Utlán. Entonces yo sí considero que sí hay que reforestar, que sí hay que quitar lo que ya no sirve y todo lo que acaba de decir nuestro compañero es lo que todos, lo que todos llegamos al acuerdo. Y viene el dinero, esto es para el parque, y no puedes decir, oye, lo traje para el parque El Pinal y me lo llevo a otro lado, sí, o sea, primero que nada, y aparte, a ver, primero que nada está autorizado por Hacienda, el recurso ya está aquí, ya se hizo una licitación, ya hay un ganador como tal, sí, y entonces, o bien se pierde, o bien se pierde el recurso. Y restaurar la cancha acá, que ya está hecha, es no se lucre con esta cancha, ya basta que a través de impuestos municipales que se recaudan administración tras administración, unas personas van beneficiando sus bolsillos, o sea, ya no trabajando otra cosa más que de eso. No, digo, es respetable, es lícito, pero ya llegamos a una cosa. Estamos de acuerdo, y vuelvo a repetir, compañeros, y sirvan de alzar la mano cada que se mencione un punto para manifestar la conformidad. Luz eléctrica, a favor. Entrada pavimentada. En algún momento nosotros estamos trayendo más gente para decir, oye, pues traigo 500 gentes y entonces nos manifestamos, y a ver, señores, ¿quiénes son mayoría? Sí, digo, creo que no es la forma en que se hacen las cosas, pero es respetable. Sí, pero yo pude haber traído 500 gentes... No, pero casamos los usuarios. A ver, permítanme. A ver, permítanme. A ver. Por eso. A ver, yo he visto que vienen alrededor de mil gentes. A lo mejor... A ver, permítanme, por favor. Quedamos que iba a ser en un orden. ¿Sí? Incluso, vuelvo a repetir, si los niños se trajeron es porque... O sea, el parque es para los niños. ¿Sí? El parque es para los niños. ¿Sí? También para los niños. Por eso, por eso, a ver... A ver, y... Para los niños, para los adultos, para los que vienen a correr y todo. Ahora, aquí tan fácil y sencillo, ¿sí? El proyecto, el proyecto está licitado. ¿Sí? O se hace tal cual, o simple y sencillamente se pierde. Entonces, aquí, sí pediría yo, sí pediría yo, que para darle continuidad a esto, primero que nada, y que ya nada más sea un grupo, quienes ustedes decidan, ¿sí? Para poder checar, a ver, cuáles son los árboles, a ver cuál es la zona, en determinado momento se van a hacer las cosas. Gracias. 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 Gracias.